Como lleva y trae la arena, una ola que rabiosa roba huellas, pena, pena inmensa que me acecha, como propia, como nueva, como nave que cansada de volar, al fin se queda. Vuela, 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 donde quiera, rompete contra las piedras, o quédate quieta, vuela, 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 donde quiera, pero lejos de la tierra, donde nace moribunda la inocencia. Pena, pena que mata y que quema, pena inmensa que envenena, que te empaña el horizonte, aunque ya se fue la niebla. Pena, pena, enorme, pena eterna, que endurece, que la seda, que convierte a la princesa en la más anciana reina. Pena, pena, pena que se va y regresa, como lleva y trae la arena, una ola que rabiosa roba huellas, pena, pena inmensa que me acecha, como propia, como nueva, como nave que cansada de volar, al fin se queda. Vuela, 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 donde quiera, rompete contra las piedras, o quédate quieta. Vuela, 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 vuela ¡Suscríbete al canal!